Luego, un tercer movimiento, si bien espaciado, pero se sintió con fuerza en toda la provincia. Hubo varios movimientos sísmicos, la verdad es que nos asustamos, y lo cierto es que no quedó solo en eso, porque en algunas viviendas, tal vez más humildes, hubo daños y familias que necesitaron asistencia. Vamos a escuchar a Daniel Burriese, titular de Defensa Civil, hablando esta mañana con el 7. Efectivamente, tuvimos cuatro movimientos sísmicos, con muy poca diferencia entre cada uno de ellos. El más importante fue el segundo de 4.7, y lo más destacable es que la profundidad que tuvieron fue de 9 kilómetros, por lo tanto fueron movimientos muy superficiales, que fue lo que hizo que se sintiera tan fuerte. Tuvimos varias novedades relacionadas con fisuras de paredes, y tuvimos las dos más importantes, que fueron en el departamento de Guaymallén y Goy Cruz, donde a través del trabajo que hizo el personal de infraestructura de esos municipios, determinaron que las casas, las viviendas, estaban en condiciones de inhabilitabilidad, inhabitables para las personas, y por lo tanto tuvieron que ser evacuadas. Bueno, hemos recibido alrededor de 14, 15 llamados, pero ya le digo, son problemas menores. El resto de novedades que fueron relacionadas con desmoronamiento de piedras en la ruta de alta montaña, bueno, tuvimos un evento que ocurrió en el aeropuerto, que por una cuestión de protocolo, hubo que hacer la evacuación de la gente que había allí, tanto personal como pasajeros. Bueno, te vamos a contar también las intervenciones de defensa civil en varios puntos del Gran Mendoza principalmente. Hay una mamá de tres niñas, su nombre es Vanessa, tuvo que sufrir las consecuencias del sismo en su casa, una casa donde reside en la calle Jufré, en el departamento de Guaymallén, una casa que se ha tornado inhabitable a causa justamente de las consecuencias del movimiento sísmico, con las grietas en las paredes, con parte del techo que ha cedido, la angustia de esta mamá y la necesidad urgente de conseguir ayuda. Debió ser evacuada, busca un hogar ahora definitivo para poder estar en familia. Habló hace un ratito Vanessa con el mediodía y esto nos contaba con respecto a lo que está sufriendo, a lo que están viviendo ellos como familia luego del temblor. Con mucho miedo, sinceramente, porque se estremecieron las paredes, se quebró un palo. Yo estoy sola con las nenas, tengo una nena de 18, una de 16 y una de 4. Y sinceramente me quedé todo el tiempo en la vereda porque con riesgo de derrumbe. No sé uno qué puede llegar a pasar en el momento, fueron 4, 5 fueron, no sé. No sé si se habrá quebrado otro, no sé, pero se quebró anoche un palo y las paredes se han trizado más del mismo que se ha estremecido la tierra. Sin embargo, ingresaron, durmieron anoche, digo, con la incertidumbre que no sabes si se cae en cualquier momento. Sí, la verdad que sí, con miedo de que prácticamente dormí con un ojo abierto y un ojo cerrado porque estoy sola con las nenas, así que ayer vino el papá de las nenas, gracias a Dios, y me dio una mano, apuntaló un palo acá arriba el que se ha quebrado, así que... Pero tengo miedo, no sé, quiero a ver si consigo un lugar donde irme por unos meses, no sé cuánto me iré a demorar, pero para poder tirar, hacer una pieza, un módulo, aunque sea, y ya me voy a quedar tranquila que no se nos va a caer el techo ni nada por el estilo. Desde el 2016 que vengo, más o menos, tratando de pedir ayuda, yo en realidad no quiero que me regalen nada, pero solamente por el porvenir de mis hijas y no quiero que vaya a pasar nada. ¿Qué respuesta has tenido? Hasta ahora ninguna, hasta ahora ninguna del municipio, ninguna. Yo he salido a buscar ayuda, particularmente, digamos, a los lugares donde venden chapas, maderas, palos, ladrillos, para... Yo cambio...